Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ismael Padilla y quiero unirme en este tiempo a las palabras de consuelo, de amor y de paz que nacen desde el cielo, desde el corazón del Señor Jesús a la familia de nuestra querida madre, abuela, amiga, bisabuela, hermana y solina. Yo creo que añadir más palabras a todo lo que se ha dicho sería una redundancia. Sin embargo, quiero hacerlo desde la perspectiva de un niño, un niño que vio en los ojos y en el corazón de una mujer la gracia de Dios y ese fue mi caso. Yo no soy familia directa de la tía Isolina, pero como alguien dice por ahí, todos los caminos conducen a Roma y de muchas formas somos familia. Una de mis tías queridas, mi tía Luz María, está casada con su hermano, con uno de los hermanos de la tía Isolina, mi tío José Luis, mi amado tío José Luis. Y también mi tío Rodrigo, quien es hermano de mi madre, está casado con la hija de, cierto, una de las hijas de la tía Isolina. Entonces sí, de alguna u otra forma hay conexión. Pero por sobre todo hay una conexión espiritual, porque si algo o alguien pudiese decir que fue, que es, en este caso la tía Isolina, es una amada de Dios, es una hija del Señor. Tuve la bendición de llamarla, de conversar un par de veces con ella en medio de su enfermedad. Y tú pudiste ver, uno pudo ver a una mujer amadora de Jesús, creyendo en el Señor hasta el final, hasta el final creyendo que el Señor podía sanarla. Y si no era su voluntad, hasta el final creyendo que el Señor tenía un propósito detrás de todo lo que ella estaba viviendo. Y ella le decía, Señor, úsame, úsame en medio de mi enfermedad. Entonces, cuando uno veía eso, tú decías, wow, esta es una mujer de Dios, es una mujer que ama al Señor por sobre todas las cosas. Y eso es algo, algo maravilloso. Entonces, en este sentido yo quiero darle gracias al Señor porque me permitió conocer a una mujer así, como les dije, de pequeñito. Siempre ella a los niños nos apoyó. Me recuerdo en la casa de sus papitos, ¿no? De la abuelita Marta, del abuelito Eleuterio. Ella, siempre que la veía ahí, ella siempre nos trató con mucho amor y cariño a mis hermanos y a mí. Fue algo que cambió nuestro corazón, cómo nos enseñaba de la palabra, nos enseñaba de Jesús. Yo tenía cinco, seis añitos y por diferentes razones de la vida incluso estuvimos muy cercanos en ese tiempo. Ahí a la familia, a la casa de los abuelitos, ¿no? Y Hernando de Magallanes. Y ella siempre con mucho amor, siempre con mucho cariño. Yo me recuerdo que mis tíos, ¿no? Mi tío Rodrigo y mi tía Marisol nos iban a buscar para llevarnos a la iglesia, ya a la Segunda Iglesia Bautista de Chillán. Y después nos llevaban a la casa ahí a la tardecita a almorzar. Me recuerdo que se iban con un montón de sobrinos, de niños. Yo creo que iba a ser como algo profético de todos los niños que iban a tener, ¿no? Pero ahí nos compartían la palabra y después llegábamos a la casa de la tía Isolina a almorzar y siempre con ese amor y ese cariño. Entonces tú te das cuenta de que eso te queda y te marca y a un niño lo marca. Y hoy donde yo estoy, las cosas que he visto, los países donde he viajado, estoy terminando mi doctorado. Y lo digo no por decir algo, sino para la gloria del Señor, pero lo digo porque todo lo que soy, todo lo que puedo ser es gracias al Señor, ¿no? Pero también gracias a personas como ella que fueron capaces de ver a un niño como un igual, que fueron capaces de sembrar el amor de Jesús en un niño. Entonces tú te das cuenta de que ella fue una sierva del Señor, amante de Dios por sobre todo. Y eso, eso cambia la vida. Entonces yo quiero unirme a este abrazo, decirle a su esposo, mi tío, que Dios lo bendiga, que el Señor renueve su fuerza. A las chiquillas que Dios las guarde, mi tía Marisol, a las demás chiquiñas, Rosita, Cecilia y todos los primos, todos los hermanos, que Dios les bendiga. Que renueve su corazón, que renueve sus fuerzas, que no crean que el Señor no hizo el milagro porque el milagro está ahora mismo, está ahora mismo. Conversé yo con ella en su última llamada y decía, si esto sirve para que mi familia se vuelva a acercar al Señor, ese es mi milagro. Y hoy tú estás en la iglesia, hoy estás orando y es porque te estás renovando con el Señor. Y no solamente eso, ella me conversaba con muchos de ustedes, tienen un llamado al ministerio a ministrar, para ser pastor, para ser misionero, para trabajar en la alabanza, en la oración. Y están pasando procesos, están pasando procesos diferentes, están fuera de la iglesia o están en la iglesia, pero su vida está enfocada en otra cosa. Y tal vez el milagro por el cual ella oraba es ahora donde el Señor te vuelve a llamar. Y ese llamado es un llamado de amor y de esperanza. Así que mira en el espejo, mira en tu corazón el milagro de nuestra querida tía, hermana y amada Isolina. Tú eres uno de los milagros por los cuales ella estaba orando y tanta gente ha orado. Así que yo quiero invitarte a que guardes eso en tu corazón, a que la recordemos como una noemí, ¿no? Que atrajo a tanta gente así, recuerdan, es la noemí de la Biblia que ayudó a su nuera, que le ayudó a la nuera a criar sus hijos y de sus propios nietos, cierto, salió el rey David. Entonces, miremosla así, como una amante de su familia, como una apasionada por sus generaciones, como alguien que siempre estuvo ahí para sus hijos, para sus hermanos, para cualquier persona que llegase a su casa, pero también estuvo siempre ahí para orar por nosotros y para que el Señor pudiese hacer su obra en nuestras vidas. Así que el Señor te bendiga, paz de Dios en este tiempo, lo como decía el vidente de Patmos en Apocalipsis 14, verso 13, bienaventurados los que mueren el Señor porque descansarán de sus obras, pero estas continúan después de que parten a la presencia del Señor. Descansan de sus trabajos, pero las obras bien van a continuar siempre. Así que un besito para todos ustedes, un besito para su esposo, mi tío, un abrazo que Dios le bendiga para las chiquillas, un abrazo para toda la familia y adoremos al Señor en este tiempo, dándole gracias por la vida de la Tierra y Sobrina. Bendigamos al Señor por el milagro que ha hecho porque detrás de todo esto hay propósitos que ni siquiera nosotros nos imaginamos. Y tal vez, como te decía, tú eres un milagro y tú eres parte de ese propósito. Que el Señor te bendiga, vuelve a Jesús, vuelve a encontrarte con su amor, vuelve al llamado, vuelve a los propósitos del Señor. Para que algún día todos juntos estemos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios te bendiga.